Bueno, regresamos a la entrevista y precisamente pues estamos con el doctor Francisco Lagos, el gerente de Patriotas. Él lo venía contando financieramente cómo termina. No es fácil sostener un equipo en la A como no lo viene contando él, pero en resumen, cómo queda. Y a esos jugadores que aparentemente están reclamando, ¿cómo le van a pagar de una vez? Bueno, pues el tema financiero nos... un poco difícil y al 30 de cada mes nosotros debemos de entregar un informe con Deportes y a la Superintendencia de Sociedades y eso pues nos llevó a tomar una medida al momento de terminar el torneo de 11 de noviembre. Después del partido contra Millonarios comenzamos a conversar con cada uno de los jugadores a mostrarles que los recursos no nos permitían mantener los contratos hasta el 31 de diciembre y es como fuimos realmente de una manera muy amistosa y aceptando cada jugador que se terminara el contrato. Solamente no pudimos prácticamente legalizar la situación con un par de jugadores, con el jugador casado que nos exigía que le pagáramos todo hasta diciembre y a quien le pedimos que si quería que le pagáramos todo pues se quedara noviembre y diciembre, pero no quería, él quería irse ya a Argentina porque él nos había advertido que no quería seguir jugando porque tenía una hija mayor allá y quería además el clima frío les había golpeado un poco duro, la esposa había mantenido mucha tensión por lo difícil que fueron los dos últimos meses por la presión del descenso. Entonces todo eso y él encontró ahí en eso de que no había llegado a un acuerdo económico como la razón para salir y quedar un poco de víctima, pero con él en lo personal creo que fuimos muy atentos con la familia y afortunadamente en nuestra estadía de la semana anterior pudimos lograr un acuerdo con el representante y se solucionó. Y el otro tema que hay pendiente que ha sido como un poco el que ha generado alguna molestia ha sido la falta de haberle podido cumplir con la liquidación al profesor Prince, quien se fue al Bucaramanga. Entonces desafortunadamente por la cuantía, porque se le debía una plata importante de un premio, el cuerpo técnico con la presidenta anterior habían hecho un acuerdo de que debía dársele 150 millones de pesos de premio por haber ascendido el equipo, entonces se le dio un saldo. Entonces era una cuantía que se salía de la posibilidad presupuestal nuestra y la verdad entonces le demos un saldo a él de eso, pero también en honor a la verdad le hemos venido cancelando. Hay algunos jugadores a los que está pendiente por pagarles una parte ahora de diciembre y en la medida que tengamos unos recursos que nos van a girar nuestros patrocinadores les iremos cumpliendo. También quiero hacer una referencia y es que de los 36 equipos profesionales que hay en Colombia yo creo que hay un par de equipos o unos tres equipos que no tienen muchas dificultades como son Nacional, Junior, El Tolima, pero el resto o un buen porcentaje de equipos tienen grandes dificultades, el Once Caldas debe 22 mil millones, el Cúcuta 18 mil, es decir así. Y de esos que tenemos dificultades yo le digo con toda honradez a la afición que creo que el equipo que menos dificultades tiene es Patriotas, porque es un tema de una menor cuantía. Es decir, nosotros con 250 millones de pesos solucionamos nuestras dificultades. Bueno, perdón, ¿por qué se habla de contratos al 31 de diciembre cuando se sabe que si no se llega a pasar entre los ocho pues no vamos a necesitar jugadores hasta esa fecha? ¿Por qué de pronto no hacen contratos hasta mitad de noviembre que termine el torneo? Bueno, las normas FIFA y la normatividad del torneo exigen, tienen unas exigencias y unas obligaciones de parte nuestra y de parte del jugador, porque el jugador debe permanecer todo el torneo y nosotros la obligación es poder tener la cobertura laboral del jugador durante todo el torneo, así está establecido. Entonces es la obligación nuestra garantizarle al trabajador eso. Pero nosotros teníamos que garantizarle no tanto bien el contrato, sino garantizarle los recursos. No teníamos cómo cumplir. Si no hubiéramos tomado esa decisión que era un poco dolorosa y generó una incomodidad, hubiéramos tenido unas dificultades financieras mayor. Es decir, hoy el reclamo sería... Hoy estaríamos esperando todos los... digo yo, estaríamos contándonos en el sentido de que como personas estaríamos esperando nuestro sueldo todos y no estamos jugando, pero estaríamos esperando. Y entonces no teníamos cómo hacerlo con quienes se hizo el acuerdo y se liquidaron, se les pagaron y se fueron con su dinero, la verdad. En eso, como les digo, puede haber un par de casos de excepción, pero en la mayoría se hizo. Solo es que pues ante la dificultad, pues los enemigos nuestros, entonces dicen que no cumplimos... Que no aparecen, que no encuentran al presidente. Pero por una razón, mire, porque pues como el nombre que tiene algún desgaste es Cadena, mientras por ahí tratan de armar el reclamo. Pero el doctor Cadena, le digo a la afición, afortunadamente él llegó, nos ha ayudado, reforzó las finanzas hasta donde ha podido. Es decir, para la liquidación de los jugadores, en noviembre tuvo que poner unos recursos propios, una ayuda muy valiosa. En septiembre nos ayudó, en octubre nos ayudó con recursos porque ya no teníamos a qué echarle mano. Bueno, entonces en eso hoy no podemos ser injustos con él. Y en la semana anterior estaba por Argentina, al finalizar este último fin de semana, estaba en Argentina, el miércoles va para México. Es decir, en temas de gestión de jugadores, en temas de gestión de técnico y en temas de gestión de patrocinio y de pronto de alguna posible negociación de un jugador. Usted sabe que estamos con la posibilidad de hacer una negociación con la saga que nos generaría unos recursos para el club. ¿La saga ya pertenece algo a Patriotas? No, lo que pasa es que la saga que había firmado a Patriotas la representación en caso de que fuera otro club colombiano o en el caso de que fuera un club mexicano. Y aspiramos a que se pueda concretar algo y eso le genera unos recursos a Patriotas. Entonces, él es una persona que ha estado atenta, ha delegado las responsabilidades en mí, pero como a quien hay que cascarle, como a quien hay que encontrar la parte débil es él, pero aquí he permanecido yo y yo estoy. Es decir, cuando uno no conteste el teléfono o es como ahora que estoy ocupado con ustedes y seguramente habrán entrado 10 llamadas, entonces van a pensar que uno no quiere contestar. Pero, pues como cabeza, Francisco Lagos es el gerente de Patriotas, pues yo creo que a él debemos de dirigirnos y preguntarle cómo lo estamos haciendo. Bueno, hablemos de jugadores. ¿Cuántos se fueron? ¿Quiénes vienen si es que ya hay algo concreto? Bueno, los jugadores que tenían contrato y con quienes se líquido, pues estaremos esperando que se defina lo del cuerpo técnico para poderlos incorporar nuevamente. Y los jugadores que por normativa FIFA tenían contrato hasta junio, pues permanecerán. Es decir, ahora solamente hay ocho jugadores con contrato, como son Álvaro Solís, Gonzalo Martínez, Pico, Palacios, está creo que Yonales Cano, está Wilson Carpintero y está Julián Barahona, tal vez. Es decir, son jugadores que tenían contrato y es la obligación mantenerlos. No quiere decir esto que por eso ya estén en la nómina. Es decir, seguramente su condición de buenos jugadores hará que estén en la nómina. Pero hasta que no esté el cuerpo técnico y diga si me quiero quedar con este jugador o no me quiero quedar con este jugador. Bueno, al momento que llegue el técnico, que llegue el cuerpo técnico, ejemplo, dice, fulano de tal, a mí no me sirve. ¿Qué hace el equipo si hay un contrato hasta junio? Claro, ya es un tema en la parte administrativa, me corresponderá a mí. O llegar a un acuerdo con el jugador o buscar la manera de poderlo reubicar en un canje. Porque les cuento, a propósito de la pregunta que usted me hacía de nueve jugadores. Hoy tenemos unos acuerdos verbales con los presidentes de Santa Fe para poder traer un par de jugadores. Tenemos unas conversaciones con el presidente Millonarios y con el presidente Nacional, con quienes contaremos con nueve jugadores. Y también hay un listado de jugadores que están sueltos, con quienes se está ya en un peracuerdo, pero que también en su momento será el cuerpo técnico quien lo definirá. Y en lo que tiene que… Bueno, y hablemos del cuerpo técnico, entonces que es la cabeza también, ya en la parte del fútbol. ¿Qué se tiene previsto para esto? Bueno, en eso se tiene una alternativa de un nombre de un técnico nacional y se tiene una muy buena alternativa de un técnico internacional. Pero estamos esperando que se pueda llegar a un acuerdo que esté dentro de nuestras posibilidades económicas y sobre todo en lo que tiene que ver con estas personas de nivel internacional, de que conozcan bien e investiguen bien qué significa jugar en Tunja, las implicaciones de estar en Tunja, las condiciones del club, todo, para que cuando tomen la decisión lo hagan con pleno convencimiento. Entonces, en eso, si se nos da el nombre de este técnico internacional, va a ser una muy buena posibilidad. Pero aspiramos a que eso se resuelva antes del 15 de diciembre, es lo que nos hemos puesto… Antes del viernes. Antes del viernes, sí, correcto. Antes del viernes, sí, correcto. Y en lo que tiene que ver con jugadores internacionales, también tenemos ya una gran aproximación de lo que se iría a traer. Entonces, se van a traer jugadores internacionales de cierto reconocimiento en tres posiciones. Defensa central, volante de ataque que llegue al área, que sea generador de gol, y un centro delantero. Eso es lo que se tiene y se tienen ya unas alternativas muy aproximadas. Y a propósito, ¿hasta cuándo hay plazo ustedes para inscribirlos? ¿Eso cómo va? Bueno, la pretemporada, para el caso de Patriotas, arrancará el 3 de enero, y el torneo va a arrancar el 3 de febrero. Y nosotros podemos inscribir jugadores hasta el 8 de febrero. Pero para poder tener nómina, pues debemos de tener el grupo de jugadores para el 3 de enero, que inicie en su pretemporada, su fase preparatoria, y que podamos tener un equipo con un buen nivel al arrancar el torneo. Bueno, ustedes escuchaban ahorita el martilleo, el maceta. Estamos en un sector nuevo. Antes hacíamos estas reuniones, estas entrevistas, en el centro de la ciudad de Tunja. Hoy ya estamos al norte. ¿Algo nos puede contar usted? ¿Esta sede qué? Bueno, todos sabemos que Tunja viene en un proceso muy especial de desarrollo. Y alrededor de Unicentro se ha ido generando una nueva ciudad con un nuevo modelo urbanístico. Y va a ser como un epicentro futuro de la ciudad. Y pues nos queda muy cerca del estadio, muy cerca de la cancha de la Santo Tomás, muy cerca de la cancha de la sede de los juveniles. Y pues sobre todo quisimos tener una casa donde podamos tener una unidad médica, donde podamos tener la sede administrativa, un área de capacitación, donde podamos tener nuestro propio almacén, donde podamos atender los temas de categorías de formación. Y esta realmente es una casa que, siendo nueva, fue construida como si hubiera estado lista para Patriotas en favor nuestro. Entonces hoy tenemos en este, que es un lindo barrio, que se llama Remanzos de la Sabana, en la calle 47B, número 138 Este, la nueva sede de Patriotas, como lo habíamos ofrecido siempre. Queríamos mantener nuestra sede antes de terminar el año. Y estamos aquí desde el día 15 de octubre. Estamos aquí, Orlando, adecuándola. Yo creo que ustedes que tuvieron la oportunidad de verla, ven que tiene todas las condiciones. Solamente falta en el primer piso adecuar todo el tema médico y de rehabilitación. ¿Y qué más viene para Patriotas Boyacá? ¿Qué le trae la Navidad y qué le va a esperar para Año Nuevo? Bueno, primero, pues poder solucionar las dificultades que hemos tenido para poder equilibrar nuestro balance. Y en lo que tiene que ver en las cosas visibles, vamos a tener un lindo regalo para nuestros jugadores, para nuestro equipo y para nuestra institución, como es un lindo bus, que va a ser el bus de Patriotas, que va a estar también, esperamos que antes de este viernes ya a disposición nuestra. Hemos hecho un acuerdo de patrocinio con la Hyundai, quien patrocina con el bus a Millonarios, y al Deportivo Cali. Entonces, estaremos ya con un bus, logramos este patrocinio, logramos un apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol para unos recursos y un saldo que había que pagar, logramos una financiación a cinco años. Entonces, vamos a tener ya un patrimonio, alrededor de unos 400 millones de pesos al servicio de Patriotas, rodando por las carreteras de Boyacá y de Colombia, mostrando que, la verdad, cuando uno se atreve a buscar cosas, no son fáciles, pero se pueden lograr. Bueno, Francisco, cuénteme una cosa. ¿Y los abonados, cuándo empiezan a venderlos? ¿Los van a vender? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en eso no ha habido claridad sobre la política de la venta de abonados. Siempre lo hemos hecho en enero. Entonces, esperamos que en la última Junta Directiva de diciembre podamos definir realmente cómo va a ser, de qué valor van a ser y a partir de cuándo los vamos a tener a la venta. Seguramente que si vamos a tener abonados, lo que no vamos a... Todavía no tengo las instrucciones precisas de la Junta, es el valor que se va a tener. Es la medida que para el año entrante seguramente tendremos Tribuna Oriental, Tribuna Norte y Tribuna Occidental. Bueno, pues queremos agradecerle a Francisco Lagos, gerente de Patriotas, que nos haya recibido aquí en la nueva sede y están que trabajan porque no han parado. Aquí están, dio la dirección para aquellos que están con la duda de qué pasó con Patriotas Boyacá. Nada malo, todo muy bueno se ve y esperamos que así sea. Gracias por habernos recibido. Entonces a todos una feliz Navidad, muchas bendiciones y esperamos que el 2013 podamos tener un trabajo muy exitoso.